Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo y no pasa nada, tu novio es un bobo y él no va a sumar. Si lo pillo por la calle, dice brr, si lo pillo por la disco, dice brr, si lo pillo por el área, dice brr, 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 si lo pillo por la calle, dice brr, si lo pillo por la disco, dice brr, brr, brr. Tú llegas a la disco. Tú no me resisto. No bailas sin la lista. Si quieres romper, yo te robo. No pasa nada. Tú movías un poco. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Me estás volteando con la bomber, el Bernabito, pero sigo under. Duro en la calle sin darle a los bomber. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el prince y tú la princesa. Y el gato tuyo para donde eres. Les metemos buenos y sanos. Mami, te los pillo entrechanos. Y el party se les va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rafa pa 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 y no se ponga bruto. Tú sabes cómo vengo. Tú sabes que no vengo, na, na. Pa 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 y pa pa. No te pongas muy borrado. No te pongas muy borrado. Tú sabes cómo vengo. Tú sabes que no vengo, na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por el área, dice. El novio tuyo está comprando ribo, no se pique, pique. Drácula White, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que. Te quiero en un frasco, pítenme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco, loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy, tal gato tuyo. Papay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na-na. Papay, papau. No te pongas bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. You can't record the ick, baby. Yo Jaime. El Cerebro. El Mueca. DJ Blas. El Artesano. Echo. La verdadera y única. Alma secreta. Lele. A mí no me escriben las canciones. Esas son ustedes. Ja, ja, ja. Soy White Lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. Bro. You know me. El Príncipe. Ja, ja, ja. Ha. Ha. Ja. Ja. Gracias.